Tasty Premiere, lo nuevo en la pantalla grande. Un lugar para decir adiós. Una cita póstuma. Y muchos recuerdos. El proyecto nació de la idea de Guillaume Niclou, de hablar de la historia de esta pareja. Pero que esto pase en el value of death. Gerard Depardieu, Isabel Huppert. Un lugar para decir adiós. Tasty Premiere, al día con el mundo cinematográfico. Un lugar para decir adiós. Un lugar para decir adiós. Un lugar para decir adiós.